La verdad, no soy curiosa ya No, no, no hace falta cuadrar, pero es que es por si acaso, es su primerizo Claro, por si acaso Soy primerizo, flipado, si no cuadraría 70 veces Que bien, tía Anda, cállate la boca A ver A ver A ver, parkour para Hércules, para Wiki, perdón Otra vez, tío, este parkour Sí, sí, para Wiki, tío Te lo ha hecho para ti, tío Este es muy bueno Este es muy bueno A ver, ¿has puesto armas o algo o no ponen nada? No, no, yo no pongo armas, tío, es ilegal O sea, hay que pasar ¿Qué cojones haces, tonto? Coño, explota el avión Si es que eres más tonto, hijo Estoy listo de aquí Hombre, pues fijo que sí Ah, porque tía Me intenta pasar, pero anda abajo A ver, parkour Parkour, te... A ver Quita, coño Joder, ya estoy pasando pasando a esto te ha raro esto hay que tener cuidado el wiki madre mía el wiki que se cae si 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 me esta faltando tu déjame pasar madre mía como se nota el equilibrio esta tu me llamas tu pasas el a ver madre mía chaval wiki que nos puedes decir de tu nuevo te has caido no muy bien cada dia mas tonto hijo cada dia mas tonto ahora tengo una navaja a ver eres mas feo tu mas puta feo eso si que no es feo que tio silencio vipiros cuidado falgan esta buscando un hotel a ver buscas hotel de tribago a ver publicidad gratuito aia madre mía a la vuelve tonto a ver tribago tribago dos madre mía que hostiazo tio has abierto el paracaida verdad no era de broma tio porque no funciona a ver cuidado dentro de una espontanea habitacion no se puede entrar no se puede entrar a ver vamos a ver a por mi hija puta vamos a ver esto es complicado eh si si mazo complicado eh esto solo se lo ha pasado hércules quien vertu si el berto el de buenas fuentes el berto ese me han dicho que tiene nariz pequeña eh si si no a ver berto narizudo hola que te sigue vale vale es que cuando tienes el verificado tio ya es otro rollo a ver a ver vamos para arriba me la se da te la has jugado wiki cuando se la juegan conmigo mueren que coño haces un normal y punto pero si me querían a bajear asqueroso es mas asqueroso es mas asqueroso mas vale que corra esto que no vale que corra mas vale que corra esto si pues mira me cago en 10 me cago en 10 me a pastar a pastar cuidado es el rubio eso esta en eso es muy del 207 eh wiki a ver Fargan trivado Fargan cuidado con los hoteles cuidado eh os me esta llevando ahora tu al hotel al hotel Jaramiel tu es que Fargan no va a cualquier hotel Valrich o alguna de esas mil euros la noche y eso parece barato eh si el dice pero para que voy a pagar esta mierda por eso me compro un ferrari por eso me compro un ferrari y duermones no? no se lo verdad tu te has caido tu vamos sales tio que arriba ya pesao vale 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 como me metes un navajazo te juro que te meto un puñetazo eh avisado estas baja aqui puta corto baja te encajales y baja te encajales y baja te encajales y se ve que haces que es que eres un fanegas me cago en la a ver wiki esto trata de pasar el parkour matarte te puedes te puedes pegar con tu perro lo que quieras tio yo que se que? a ver esta aqui alis esta aqui el sofá de fargan tu que dices? el sofá sube subilo tu sofá de fargan ah ya se que sofá dices no? madre mia fargan te esta comparando con un sofá tu de vagabundo es el mejor sofá de toda la calidad que hay tu de vagabundo eh fargan hola eso te lo has dicho eh si si claro hombre yo te estoy diciendo lo que es lo que has comparado tu ala ese lo compara a rastreator tu si si rastreator tu si si rastreator trivago pero si me has matado cabezabuque oye tu a mi? eh te meto con la cheira o que? con la cheira ya la cogí en la cheira eh la cheira natos igual mira tu pa arriba esta es la electricidad eh ostia el sofá del fargan tu bring it ah ah paquete que eres un paquete no lo se ya hasta ahi he llegado pero claro luego ah amigo que te has caido que va que va estoy aqui eh mira mira eh mas clara que corra este puede sacar el masete de la clara en cascata oh men medio medio bottle flip challenge bottle flip challenge pero que es esto que es esto es imposible tu por oh my god en las miniaturales y ya esta oh my god vale pon tu cabeza en una lata de water tu copiando miniaturales desde 1992 copiando miniaturales desde 1992 tu que dices niño rata nada nada se lo ha cortado luego wiki ah bueno desde que amañas tio no se tío Alex por favor amaño rato a ver trivago rand buscando pisos esto esta grabando piluno eh esto esta jajaja 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 madre mia tu vamos es que la electricidad esa tu es mortifera tutu que la electricidad esa no se puede pasar tio osea si no tienes arma no se puede pasar como es te lo digo yo en serio no no si lo estoy viendo intentalo boludo no si ya me estas dando gran abrazo espera 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 un momento me lo ha pasado una polla como una olla que dices y me lo pasoo hijo de puta como te lo has pasado me hace como 50 glambres tu vamos lo que hay aqui ahora despues tambien tiene la ostia te acaba de dar lo has sentido tu lo sentiste en el pecho has sentido el pecho vamos madre mia menos mal he conseguido un bate Alex te voy a esperar aqui si tu dame con el bate hijo ya veras luego que risa ala 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 que flipada tu a ver vamos 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 donde estas por aqui en unas estas rojas sabes que esto nuestro amigo Dani se lo pasa rapido no que Dani 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 es el coleguita tio vamos no llego entero ya me lo paso eh Alex te lo pasas entero si 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 es una tacha eh estoy cogiendo todas las cosas ostia electricidad tu vamos vamos nooo casi la cago me has asustado hijo de puta electricidad de esa que no me paso nunca de esa que dicen que no te puedes pasar no nada pues yo tengo un minuto a ver como lo hago a ver grábame tio dame promoción en tu canal tio a ver estas llegando la electricidad esa a ver que haces tu me han dado un bidon la electricidad esa que me ha caido eh me han dado un bidon eh mira la electricidad esa que me baja tu ves como tu hola mira te va a caer mi cadaver que asco de verdad que puto asco chaval mira quieres coger me has cogido el bidon eres un robador eh si te he visto cogerlo del suelo gitana toma fuera de aqui fuera cuéntanos te dolió tu tatuaje o no si me ha dado una poquita nah pero eso se aguanta no eres hércules se aguanta de asi un toro hijo eres un toretto de la hostia mira mira como viene con el bate tu muy buena tia no seras tu el mejor de gta no no eres tu ah vale has visto no eres tu joder vaya cañonazo oh que asco que asco que asco de pibe chaval quieres uno contra uno ponte una puño una puño es normal eh vaya ostia te he metido volate mira te piso la cabeza y es que te la vuelvo a pisar si si hola hola gilipollas como vuelvas a decir eso gilipollas te denuncio eh bueno avisado eh 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 hola matao tu eh eh oh y gana la partida y la gana la rata cerura tu menudo asqueroso he ganado la carta puta ballena